Vamos a ver aquí, Ronald va a cantar una polquita para todos ustedes Les quiero presentar este muchachito, este homeboy Por allá de Houston, que apreciamos mucho, que les gusta la música de conjunto, es puro conjunto Este bato no es rock and roll ni country ni nada de eso A pesar de que es lo que es, está creado con nosotros en el barrio de nosotros Con la raza de nosotros y les gusta la música de nosotros que es Puro conjunto, carnal ¡Puro conjunto! 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 ¡Puro conjunto!